Apuno Deportes, Deportes por Deportistas Llega la cuarta edición de la Maratón de Colegios Secundarios en la ciudad de Río Cuarto el próximo 26 de mayo, largada a las 10.30 horas 4 kilómetros de recorrido, inscripciones del 20 al 25 de mayo en el Colegio Hispano Argentino de la ciudad de Río Cuarto Cuarta Maratón de Colegios Secundarios recordá, te esperamos el próximo 26 de mayo para recorrer juntos 4 kilómetros por las calles de la ciudad de Río Cuarto Cuarta Maratón de Colegios Secundarios otro impacto deportivo más de Apuno Deporte Deportes, Deportes por Deportistas